Hola a todos, espero que estén muy bien, otra vez estoy aquí con princesita Y les hola Estamos aquí checando sus peces porque son aquí de mi princesita Y no sé si recordarán que últimamente, bueno la vez pasada bajamos un poco el agua del estanque Cambiamos un poco el filtro, le hicimos limpieza y todo Y por ahí mucha gente me empezó a criticar de que mi agua no está clara por tal Mi agua no está clara por X, por Y Que el haber echado el azul, el verde, que eso mata las bacterias benéficas Y por eso tengo alga que quien sabe que Acabamos de venir a checar peces para darles de comer y miren nada más esto Mi estanque está no completamente transparente Yo me imagino que es más que nada por el fondo Pero yo puedo ver los peces, están por ahí abajo Si ya se alcanzan a ver las piedras Ay, déjenlo saco, ahí van, miren Por fin podemos ver a nuestros peces Solo que todavía está muy sucio el fondo Es por eso que se ve todavía así media verdosón el agua Pero me imagino que fue por el cambio que le hicimos Ahorita estuve limpiando un poco y miren Todo lo que hay en el fondo y eso es lo que está haciendo que Siga pues estando muy sucio el agua Pero miren hasta esa piedra se alcanza a ver y está hasta el fondo Ahí están unos peces Por ahí andan las carpas pero se esconden casi siempre atrás de esa maceta Miren ahí Y me imagino que es gracias a esto A que cambiamos aquí las fibras Ahorita lo que voy a hacer es sacar Todo esta fibra otra vez Darle una buena limpieza Y con la redecita voy a raspar todo el fondo Para sacar toda la suciedad que está hasta el fondo Y en unos días esperemos que el agua esté completamente cristalina Miren todo esto es lo que está en el fondo del estanque Y es por lo que no se ve todavía cristalina al 100% Pura suciedad Entonces vamos a sacarlo todo esto Dejar todo el fondo limpio Y le damos una limpieza al filtro Miren todo esto Listo Bueno pues ya raspé lo más que pude el fondo Salió bastante, bastante suciedad Ya limpiamos también el filtro Ya quedó toda la esponja limpia Yo creo que voy a regresar en un par de horas Ahorita me voy al rancho a atender animales Y regreso a ver como sigue Porque miren ahorita de que movimos el fondo Y otra vez está turbio el agua Ya no se ven los peces Pero pues ya nada más es cuestión De que comience a actuar bien el filtro Y se tiene que comenzar a aclarar todo otra vez En un par de horas O si no mañana Mucha gente me ha estado sugeriendo que compre plecostomus Que eso me va a ayudar a tragarse el alga Ya metí He metido como unos 4 o 5 plecostomus Se mueren ¿Por qué? No tengo ni idea No sé si en la noche baje demasiado la temperatura Y eso los acabe Pero ya he metido de distintos tamaños Comencé metiendo unos chiquillos No aguantaron Metí unos más grandes hasta de 20 o 25 centímetros Se murieron De hecho los tenía aquí arriba Disecados Pero yo creo que por el aire se cayeron Y pues a lo mejor un perro o un gato Los tiraron a la basura No sé Pero si ya hemos metido Y pues no tiene caso que siga metiendo plecostomus Y se van a estar muriendo Entonces por eso ya opté por no meter más Pero bueno Lo que si tengo pensado es aumentar ese filtro Por ahí me dijeron Mete más filtros como el que tengo No Lo que voy a hacer es Voy a comprar un tambo grande De unos Cien, doscientos litros Lo voy a atascar de carbón activo De este ¿Cómo se llama? De todo Todo, todo Lo que Lo que necesite Tezontle Esponja Todo, todo lo que necesite Para hacer un buen Filtro biológico Y este Y pues yo creo Y espero que con eso solucione ¿Qué pasó? Estamos grabando Estamos grabando Ay si no Como no sales Te pones de chillona Como no sales Te pones de chillona A ver Deténme tantito esto En lo que explico Entonces Voy a meter un buen filtro Una bomba más poderosa A lo mejor de unos Cuatro mil litros por hora Para que Esté succionando Todavía más agua Todo eso que se quedó En el En el suelo Lo Este Se lo trague Y así ya no haya Este Necesidad de estarle Rascando Sino que el mismo filtro Haga esa función Hacer a lo mejor Una salida más grande De agua Y ponerlo un poco Más lejos Con tu EPC Para que la misma Presión del agua Aumente la suciedad Hacia el filtro El filtro la absorba Y de esa forma Mantengamos limpio Ya vieron que Ya está manteniendo Cristalino No necesitamos Este Los focos V Por ahí también Me dijeron que meta El lentejuela de agua Lechuga de agua Ya metí plantas Ya metí plantas acuáticas Los peces Se las terminaron tragando Este De hecho Cuando fui con José Luis Ugalde En el video Que fuimos a Mixtuca Ahí compré Algunas plantas Se las tragaron Todas A lo mejor Lo único que si me falta Sería el lirio El lirio me parece Que es una semilla Se mete en unas Macetas Este Se plantan adentro Del estanque Y ya florean Pero La misma Maceta Te cubre De la planta Las plantas flotantes De plano Se las han tragado Entonces No me conviene Pues bueno Entonces Voy a atender animales Voy a llevar A esta Señorita Con su madre Si Patapitosa Ay patapitosa Voy a llevar A esta señorita Con su mamá Me voy a apurar Y en la tarde Bueno más al rato Regreso Si no Mañana Nos damos una vuelta Y les enseño Como Este es que Se ve ahora El estanque Sale Así que Nos vemos en un ratito Miren Miren nada más Ya dejamos Que pasara Todo el fin De semana Estoy aquí Con mi fiel Asistente Mi princesa Momopiciosa Y miren nada más Como esta El agua Completamente Cristalina Todo se alcanza A ver hasta el fondo Aún sigue muy sucio El fondo Entonces lo que voy a Seguir haciendo Es con la misma red Seguir sacando Toda esa suciedad Para que esté Completamente limpio Pero miren Ya está Bien bien cristalina Ahorita voy a echar Más agua Para subir el nivel Porque si ha bajado Bastante Ha estado haciendo Muchísimo calor Y se está evaporando Toda esa agua Se acordarán Que limpiamos Y miren Aún sigue Limpio esto Porque ya El agua ya no está Tan sucia Pero pues Se ve Excelente esto Mil gracias A toda la gente Que se ha preocupado Que me ha pasado consejos De verdad Mil mil gracias Pero si hay algunas cosas Que pues es imposible hacer Por ejemplo Lo del filtro UV Es un gasto Demasiado fuerte Son Creo el filtro Que me sirve para esto Es entre tres mil Y cinco mil pesos Para el tipo de filtro Que le queremos hacer Que es bastante grande Para la cantidad de agua Si tiene que ser Un foco Bastante grande Entonces es muchísimo dinero También mucha gente Me ha dicho Que pongo una lona En la parte de arriba Que de esa forma Tapamos el sol Y con eso Eliminamos completamente El alga No puedo poner una lona Arriba Porque como pueden ver En el jardín Hay bastantes plantas Y siento que se vería Se vería feo Una lona en la parte de arriba Cubriendo Entonces pues la verdad No poner una lona arriba Siento que perdería Muchísima vista Dejaría de verse Como un estanque natural El chiste de esto Es que también de sol Que haya vida No encerrarlo Sino que mejor una pecera Lo que vamos a hacer Es seguir manteniendo Ese filtro limpio De todas formas Como les dije Voy a comprar Un filtro más grande De unos 200 litros Más o menos El tambo que quiero Meterle todo Todo lo que se necesita Incluso el canutillo El tesontle Más este ¿Cómo se llama? La fibra esta Que le metí Este No me acuerdo ¿Cómo se llama? La verdad Este Más carbón activo El chiste es hacer Ese filtro más grande Otra bomba De 4000 litros Para que jale Muchísima más agua Y así podemos filtrar Más agua Más potencia Y pues sí Así Intentar mantener Este Cristalina nuestra agua Por ahí mucha gente También me dijo Que es que las gotas Que uso Que matan la bacteria viva Tenía desde octubre Que no metía mano Aquí al estanque Entonces este Pues no le veo Nada de malo Pasó diciembre Obviamente Las defensas de los peces Bajan Únicamente fue Como preventivo El meterles esas gotas De allá en fuera No les vuelvo a meter Todo el tiempo Estoy rellenando agua Pero este No se crean Que cada que he hecho Agua nueva Estoy echando las gotas Únicamente fue esa ocasión Por ahí me dicen A lo mejor Eso fue lo que mató Los caracoles Los caracoles Ya estaban muertos Así que no tuvo Nada que ver Las gotas Con Con la muerte De los caracoles Y pues ya vieron O sea Por ahí me dijeron Es que si echas esas gotas Por eso no se te hace Cristalina el agua Aquí está Está completamente Cristalina el agua Por ahí una persona También me sugirió Que usara Agua oxigenada Que vaciara 25% de agua oxigenada Y que echara Como unos 100 mililitros De Que vaciara 25% del agua Del estanque Echar agua nueva Y le echara 100 mililitros De agua oxigenada Dice que con eso Se mata el alga La verdad no se Estaría bueno Hacer el intento Pero pues bueno Ya ahorita Logramos tener Nuestra agua Completamente cristalina Ya no tiene caso Intentarlo Pero en algún futuro A lo mejor Si volvemos a Sufrir de lo mismo Lo intentaremos Y ya les diré Que es lo que pasa Y pues bueno Entonces esperen Próximamente mejoras Esperen próximamente El filtro Que les menciono Porque si quiero Que esto Como siempre Se los he dicho Esto esté Lo más cristalino Se pueda disfrutar Sea algo agradable A la vista No nada más Tener agua Estancada Verde Hulk Como les había dicho Queremos que esto Sea un lugar De relajación Un lugar A donde podamos Venir Y disfrutar De los peces Y más que nada Porque Ella Es quien los va A disfrutar A final de cuentas Entonces si quiero Tener esto Lo más limpio posible Porque pues Imagínense Cuando pueda caminar Y todo Quien creen Que va a venir A jugar aquí A venir a nadar Pues la princesa Es quien va a venir A disfrutar de esto Así que Hay que tener esto En perfecto estado En perfectas condiciones Completamente limpio Completamente cristalino Para que la princesita Venga a jugar aquí Sale Así que cuídense mucho De verdad Mil gracias a todos Por sus consejos Sus recomendaciones Vamos a tomar Muchas cosas en cuenta Como les dije Los plecostomus Se mueren Así que No tiene caso Caracoles Ya no voy a poner Ya en invierno Se mueren todos Y si vamos a meter Algunas plantas nuevas Para que se vea Más bonito Para poner más sombra Vamos a subir El nivel Del agua Tengo varias ideas Para también sacarle Provecho Al centro De la De la fuente Para que no se vea Tan feo Vamos a arreglar Eso que Está tirado Eso Entonces vamos a Aprovechar todo esto Para que esté Perfecto Próximamente van a Ir viendo Como va mejorando Todo esto Así que ya llevo Mucho tiempo Diciéndoles Que vamos a hacer mejor Así vamos a hacer mejor Prometo Próximamente Hacerlo Recuerden que Apenas otra vez Nos estamos recuperando Este Económicamente Con esto de YouTube Habían bajado los ingresos Pero otra vez Vamos subiendo Así que mil Gracias a todos Por el apoyo Y les prometo Que todo lo que les he prometido Lo llevaré a cabo ¿Vale? Así que cuídense mucho No olviden suscribirse al canal Dejar comentarios Denle en la campanita De notificaciones No olviden lanzarse A David Azad Suscríbanse Campanita de notificaciones Y así Cada que subamos un video Ustedes estén al pendiente Cuídense mucho Los queremos Despídete Bye Chau Gracias por ver el video.